Ryanair multiplica sus vuelos cancelados en junio. 1.100 viajes de la compañía fueron anulados el mes pasado. Una cantidad enorme en comparación con los 41 anulados el mismo periodo del año anterior. Ryanair culpa de ello a las huelgas de controladores aéreos y a la falta de personal en los aeropuertos. Para evitar colapsos del tráfico este verano, la aerolínea low cost ha pedido a la Comisión Europea que tome medidas urgentes. De entre los países afectados, la situación fue más grave en Francia, Reino Unido y Alemania. Pese a los vuelos cancelados, la aerolínea anunció que el número de pasajeros ha aumentado un 7% respecto a junio del año anterior. Su tráfico noal ha crecido también en el mismo porcentaje.